Suena interesante, Pedro Sola, ay Pedrito Sola, resulta que Pedro Sola lo atacaron en las redes sociales ¿por qué crees? Pues porque el señor Pedro Sola ya vio Mulán, esta película de Disney que se estrenó en Disney Plus a través de esa plataforma y todo el mundo se pregunta ¿y cómo le hizo? porque Disney Plus no se ve en México y Pedro Sola vive en México y mucha gente que ha estado posteando que ya vieron la película pues todo el mundo dice ¿cómo? ¿por piratería? ¿cómo fue? y en las redes sociales empezaron a burlarse por precisamente por promover de alguna manera por parte de Pedro Sola promover la piratería porque ya vio Mulán y dijo que está muy bonita así son las críticas de Pedro está muy bonita ¿pero por qué Pedro? no pues está muy bonita pero ¿dónde la vio? pues quien sabe, la foto que subió estaba en su pantalla ¿no? ajá, pues es que existe la opción esto de las aplicaciones de VPN ¿no? de cambias tu VPN sí, que cambias de región y ya puedes ver otros países ajá, a lo mejor eso hizo ¿no? pero sale carísimo por ejemplo Disney Plus saldría carísimo Jesús porque además bueno pero para Pedrito Sola carísimo que es ¿no? y aparte pues en qué se va a gastar su lana entonces sale muy caro porque en sí pagas la plataforma y según lo que se sabe a la gente de Estados Unidos les cobró 30 dólares dólares extra por Bermulán pues Pedrito lo paga sonriendo y contento pero te digo que es medio codo pero ¿por qué dices que es codo? pues ya sus compañeros dicen que es codo ellos dicen que es codo pues no lo has visto que una vez traía una mochila toda gerionda que ahí lo ventanearon porque le sacaron la mochila y dijeron Pedro ¿qué es esto? de veras una mochila muy muy gerionda como que llevaba años con la mochila y en ventanilla debe ganar muy bien Pedrito gana muy bien por supuesto mejor que los, pues mucho mejor que los que acaban de entrar ¿no? este, Bisogno debe ganar el doble que Pedrito claro Pedrito tiene más antigüedad ¿no? pues sí nada más que depende de cómo te pones a negociar como te vendes y Bisogno la verdad es que le pagan muy bien y según lo que yo sé Bisogno tiene exclusividad de los de ventaneando de todos los conductores ni Pati Chapoy tiene exclusividad solo Bisogno ajá le pagan una a la nota ¿eh? gracias Patricia dice producer hueles riquísimo con jabón neutro balance yo también lo uso es que sí huele muy rico claro es de los menos invasivos ¿no? con el pH de tu cuerpo mira dice Violeta Rivas Disney Plus sale en 30 y 30 dólares por ver Mulan ajá pues pa Pedrito pues sí pero entonces ahí está el reclamo entonces a lo mejor no es que se haya ido a comprar porque la gente piensa que se fue a comprar la película de 10 pesos allá afuera del metro yo pienso que no yo pienso que pero esas películas ya ni se venden o todavía la piratería sí claro que todavía existe ¿a poco? entonces yo pienso que más bien eh eh alguien lo ayudó para cambiar su región y tiene Disney Plus ahí está eso es lo que yo pienso mira Fernanda Raza Fernando perdón Fernando Raza dice Fernanda familiar es muy sangrona y odiosa en persona yo la vi en Coyoacán y bastante cortante y no quería que se le acercaran a pedirle un autógrafo otra mala experiencia ahí debe